2, 3, ya. Expresión genética. Transplicación genética. Complicación de la hebra del ADN. Su enzima es el ADN polimerasa, que se ha encargado de sintetizar la mitad complementaria añadiendo nucleótidos que se encuentran dispersos en el núcleo. Transcripción genética. Se transfiere la información contenida en el ADN hacia la secuencia de proteína. Su enzima es el ADN polimerasa. Las secuencias de ADN son copiadas por el ADN polimerasa, que sintetiza el ADN mensajero que mantiene la información de la secuencia del ADN. La traducción genética. Es el proceso que convierte una secuencia de ADN mensajero en una secadena de aminoácidos para formar una proteína. Su unidad mayor, su unidad menor. En la traducción el ADN mensajero se codifica para producir polipéptico. Este es un codón que es un grupo de tres encantado de codificar un aminoácido y de sintetizar las proteínas a partir de la información del ADN mensajero. Cada codón tiene su anticodón. Como el CUC, su anticodón viene siendo el GAG, la aldeucina.